¡Ahhh! ¡Si Vuita en tu pere! ¡Ahhh! ¡Si Vuita en tu pere! La vida es la vida, la vida es la vida En la antigüedad, en la antigüedad Solo soy solo, porque me les lloro más Y yo quiero poder generar, ya tú eres la bonita En la antigüedad Tu tierra, y yo quiero poder generar En la antigüedad, en la antigüedad En la antigüedad, en la antigüedad Y yo quiero poder generar, ya tú eres la bonita Y yo quiero poder generar, ya tú eres la bonita En la antigüedad Solo soy solo, porque me les lloro más Y yo quiero poder generar, ya tú eres la bonita Y yo quiero her absorption En la antigüedad ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! Para los niños que se vienen a bailar bien contentos Que nos acompañen En el escenario suyo Se pueden pasar con toda confianza Todos los niños y las niñas que quieran Para que bailen, para que disfruten la musiquita Igual que nosotros Así es que vamos a ver con este corrido El corrido de los Pérez Ahí para que nos acompañen a la familia Amado en esta bonita noche